¿Y qué pasa, fanboys? ¿Eso ni lloroines? ¿Sopramando a sanguichera PS4.5 sin potencia? ¿Perdedores? ¿Viva Phil Spencer? Madre mía, amigos. Madre mía, amigos. ¡Atentos, hermanos de Xbox! Quiero que reventéis el botón de like por cada usuario de Xbox 360 porque, atentos, gracias a la fusión entre Microsoft y Activision Xbox, vale, resucita a los Call of Duty, los servidores tanto para los hermanos de Xbox 360 sobre todo vosotros, reventad el botón de like porque creerme que esta noticia es una de las mejores que podíamos escuchar todos los hermanos de Xbox 360 obviamente también para Xbox One y obviamente también para Xbox Series gracias a la retrocompatibilidad sí, hermanos de Xbox y es que, como todos sabéis, la adquisición por parte de Activision Blizzard de Xbox, vale, ya trae los primeros frutos, vale, los cuales salimos beneficiados todos los hermanos de Xbox gracias a que han reactivado los servidores de los títulos primeros y antiguos de Call of Duty sí, Call of Duty, Call of Duty 2 Call of Duty Mother Warfare, Warfare 2 Black Ops o sea, todos funcionan ahora mismo ya hay un montón de hermanos de Xbox jugando ahora mismo tanto en consolas de Xbox 360 la cual hay que recordar que salió en el año 2005, señores Xbox 360 salió en el año 2005 dentro de poco menos de un año y medio será una videoconsola la cual cumplirá nada más y nada menos que 20 años repito 20 años y gracias a esto, vale Xbox 360 resucita y revive en el año 2023 gracias a los Call of Duty y la verdad es que es una noticia la cual me alegra muchísimo por todos esos hermanos de Xbox que a día de hoy tienen una 360, vale y gracias a Call of Duty sobre todo gracias al bueno de Philanaconda Spencer ahora pueden jugar con sus amigos y hermanos de Xbox a Call of Duty a cualquiera de los Call of Duty cualquiera que tengáis ahora mismo hay un montón, vale más de un millón de hermanos de Xbox jugando a los Call of Duty sinceramente la verdad es que me alegra muchísimo o sea vosotros sabéis cuántas horas yo he jugado a los Call of Duty sobre todo a Mother Warfare 2 al Black Ops tanto al 1 como al 2 o sea, menudas viciadas en serio y esto gracias a Xbox, vale voy a revivir una de las mejores épocas de mi vida en serio jugando a los Call of Duty o sea, realmente me han traído unos muy buenos momentos y gracias a esto, vale gracias a Xbox voy a poder revivir esos momentos tan buenos los cuales me hicieron disfrutar tanto mi Xbox 360 como los Call of Duty sinceramente la verdad o sea, quiero que reventéis el botón de like o sea, dad un like en serio por el vídeo por traeros la noticia y sobre todo por el vuelo de Phil Anaconda Spencer en serio o sea, y quiero que compartáis el vídeo por todas las redes sociales quiero que todos los hermanos de Xbox se enteren de esta noticia es muy importante señores hay muchos hermanos de Xbox que no sabrán de esta noticia que ahora Xbox 360 está más viva que nunca que ahora podemos seguir jugando a Call of Duty vale, con nuestros hermanos de Xbox gracias a que han arreglado los servidores y ahora ya hay un montón de hermanos de Xbox jugando a los Call of Duty dejadme en los comentarios que os parece reventar el botón de like compartir el vídeo suscríbete para mucho más y ahora hermanos de Xbox tengo que deciros que ya tengo abritada la opción para que os hagáis miembros del canal todos los hermanos de Xbox que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del Xbox Team TT desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón por haceros miembros del canal y apoyar el canal y como dicen los fanboys y son y llorones al TT venga todos juntos TT TT eres un hater adiós